Dareu es una empresa dedicada a la fabricación de accesorios para computadoras, así que acomódate porque hoy en Top Mundo vas a conocer algunos de los productos que esta marca ha lanzado más recientemente en el mercado y que necesitarás en tu setup. Recuerda que en la descripción encontrarás los enlaces de compra. Dichos enlaces te llevan a la página de VZ Future, donde encontrarás sorprendentes accesorios con excelentes precios. Pero antes de continuar, quiero decirte que Windows 11 se lanzó de forma gratuita para los usuarios que posean una versión original de Windows 10. Si todavía usas Windows 7 o Windows 8, o estás ensamblando una PC y deseas estar seguro de recibir la actualización, la solución más simple y económica es tomar ventaja de las ofertas de CaseBuff para comprar una clave de activación permanente a un costo muy bajo. Al momento de hacer la compra, puedes usar nuestro código de descuento de un 28%, tienes varias opciones de pago y, en cuanto recibas tu licencia, solo necesitarás realizar el proceso de activación de Windows. Y listo, ya tienes Windows activado de forma permanente. El enlace de compra lo encontrarás en la descripción y no olvides copiar y pegar el código de descuento. Continuemos. Dareu A84 Se trata de un teclado mecánico RGB que tiene tres modos de conexión, por cable USB, conexión inalámbrica de 2.4 GHz y Bluetooth 5.1. También es compatible con sistemas Windows y Mac OS, hasta se lo puedes conectar a tu teléfono o a tu televisión. Pero una de las características que más nos ha sorprendido es que sin la necesidad de cables, puedes conectar tres dispositivos al mismo tiempo y puedes elegir qué dispositivo utilizar con solo pulsar un botón. Dentro de la caja encontraremos instrucciones de uso, un cable tipo C, un saca-witches, porque estos son intercambiables. Por supuesto, también viene el teclado y debajo de este encontraremos pegado de forma magnética el conector USB de 2.4 Hz, además de dos pies magnéticos que se pueden quitar o poner según tu preferencia. En cuanto a su diseño, podemos notar un degradado de blanco a rojo y de rojo a plateado en la parte de atrás. Los materiales de construcción se notan que son de gran calidad. El diseño compacto de solo 367 x 120 x 34.5 mm de tamaño hace que el teclado sea un 30% más pequeño, lo que puede acercar el teclado al mouse para reducir la distancia de extensión de tus brazos, hacer que tus brazos y hombros estén en el estado más natural y mejorar eficazmente la ergonomía, además de que ahorrarás espacio en tu escritorio o mochila de viaje. Las teclas grandes del teclado adoptan un eje de satélite de ajuste personalizado y una barra de equilibrio, combinados con un ajuste de placa de hierro sólido, de modo que cada posición de tecla se siente más estable y no tiembla, lo que puede mejorar la sensación de golpes y reducir eficazmente el ruido de las teclas grandes. El teclado es totalmente compatible con la conexión en caliente de teclas, que es casi compatible con el 99% de los ejes mecánicos del mercado, lo que le permite cambiar varios ejes mecánicos por bricolaje y personalizar un teclado mecánico para sus propios hábitos de uso. El DAREU A84 tiene una batería de litio de 2.000 mAh incorporada, que se puede usar de forma continua durante 25 días cuando la luz está apagada y se puede usar mientras se carga. El LED de retroalimentación RGB independiente debajo de cada botón tiene una alta visibilidad y atractivo visual. Un amplio conjunto de colores claros y una variedad de modos de luz pueden mejorar el efecto visual de tu escritorio y satisfacer las necesidades de más usuarios. Este teclado lo tiene todo para pertenecer a la gama alta. Yo le doy un 10 de 10. Hey, ¿ya le diste like y te suscribiste? Además, si te gusta nuestro contenido, puedes apoyarnos compartiendo este video en cualquiera de tus redes sociales. Es de vital importancia que lleguemos a más gente y tú puedes ayudarnos. Continuemos. DAREU A710 Si estás buscando unos auriculares inalámbricos para juegos con buen aspecto, sonido envolvente y micrófono que te permitan una inmersión completa en tus títulos favoritos, pero que también puedas escuchar música y ver películas y que, sobre todo, tengan un precio razonable, entonces los auriculares DAREU A710 son la mejor opción para ti. Al abrir la caja junto con los auriculares, encontraremos un adaptador de tipo C a USB, el transmisor USB, un micrófono desmontable y un par de almohadillas extras, manual de instrucciones, un cable de audio de 3.5 mm y un cable tipo C. Los audífonos inalámbricos A710 RGB de DAREU brindan una experiencia auditiva cómoda gracias a las almohadillas para los oídos súper suaves y la tapicería de cuero resistente. El dispositivo está diseñado para juegos estándar y modernos. La superficie del producto tiene un delicado acabado mate y está hecha de materiales livianos, lo que minimiza la fatiga de la cabeza y el cuello cuando se usa durante mucho tiempo. Estos auriculares tienen increíbles efectos de sonidos que te permiten experimentar una inmersión completa durante los juegos. El sonido trae muy buenos efectos y sensación ambiental. Te permite escuchar claramente sonidos como pasos al lado y detrás. Esto te hace sentir como si estuvieras en un verdadero campo de batalla. Además, los efectos de iluminación RGB con siete colores ópticos hacen que tu juego se sienta más refinado. Con los auriculares inalámbricos, la duración de la batería es de suma importancia. La batería recargable de 1,400 mAh de la A710 Wireless puede funcionar hasta 10 horas con las luces RGB encendidas. Puede funcionar hasta 12 horas con la luz apagada. El tiempo de espera es extremadamente largo, hablamos de hasta tres meses sin necesidad de carga. Estos auriculares son compatibles con múltiples dispositivos como PC, teléfono, móvil, tableta, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, etc. Gracias a la tecnología de transmisión del audio de 5.8 GB, los Dareu A710 tienen una velocidad de transmisión rápida y una latencia extremadamente baja, lo que hace que el dispositivo sea menos propenso a interferencias y una conexión más estable. En total son cuatro opciones de conexión, tipo C a tipo C, utilizando el cable de 3.5 milímetros de tipo C a USB o utilizando el transmisor de 5.8 Hz. Con un precio relativamente asequible, los auriculares inalámbricos A710 de Dareu son el dispositivo de soporte de juegos perfecto que los jugadores deben tener. Hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado, compártelo, apóyanos con un me gusta y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Recuerda que en la descripción encontrarás todos los enlaces de compra.